De Michoacán hasta Durango Fueron lentos pero no fueron en vano Conocí gente que es gente con la que es gente Vinos amigos así me fui conectando La federal me arrebato de mis hijos Las cosas fueron empeorando y yo lo admito Fueron momentos que cambiaron mi destino Me hicieron frío y es que el frío siempre ha sido Mi clima preferido Las bendiciones de mi madre las llevo siempre en mi mente También un ángel, abuela como te extraño Rayas sagradas me acompañan, son cosas muy importantes Lo que más amamos son mis hijos que no sepan Clave 40 para gente que conoce Sé respetar a la gente que me respeta Mi 380 me acompaña y eso es Yo me mantengo al 100% siempre al flete Mi destino fue el freeway La federal me arrebato de mis hijos Las cosas fueron empeorando y yo lo admito Fueron momentos que cambiaron mi destino Me hicieron frío y es que el frío siempre ha sido Mi clima preferido Amar Morales